¡Cuántos sentimientos! ¡Ahí está! ¡El encanto del Perú! ¡Boris Rosén! ¡Más encantadora que nunca! ¡A quién le importa mi vida! ¡A quién le importa lo que amo! ¡Puedo tener mil amores! ¡Eso a nadie le importa! ¡A quién le importa mi vida! ¡A quién le importa lo que amo! ¡Puedo tener mil maridos! ¡Eso a nadie le importa! Si tomo una cerveza Me emborracho cinco días Deje morir con mi visión ¡Eso a nadie le importa! Si tomo una cerveza Si tomo una cerveza Me emborracho cinco días Deje morir con mi visión ¡Eso a nadie le importa! ¡Aló mi amor! ¿Cómo estás? No quiero saber nada de ti Ya no me llames Soy la mujer más feliz Por eso bailo y brindo Con el Perú entero Del norte, centro y sur ¡A quién le importa! ¡A quién le importa mi vida! ¡A quién le importa lo que amo! ¡Puedo tener mil amores! ¡Eso a nadie le importa! ¡A quién le importa mi vida! ¡A quién le importa lo que amo! ¡Puedo tener mil maridos! ¡Eso a nadie le importa! Si tomo una cerveza Me emborracho cinco días Deje morir con mi visión ¡Eso a nadie le importa! Si tomo una cerveza Me emborracho cinco días Deje morir con mi visión ¡Eso a nadie le importa! ¡A quién le importa! Borracha perdida me dices tú La culpa no tengo de ser así Si ellos solitos me buscan a mí Es esta envidia que sientes por mí Borracha perdida me dices tú La culpa no tengo de ser así Si ellos solitos me buscan a mí Es esta envidia que sientes por mí ¡Y este pasito! Ahí están Baila que baila Goza que goza Cinco Y la locura mavera Dale que dale Vuelve para allá Vuelve para acá Así, así Y mis amigos de Guaraz Jaime Chávez Siempre con armonía digital Y como baila Lucito Gabriel Chachi Y Clodovina Ceras Siguen que siguen ¡Vamos Cecilia Lino! Así se baila con Dori Rosel La solterita más bonita ¡Gracias! ¡Qué honor! ¡Tenemos el día de hoy! Con Miguelito Caracuna Y Paola Colonia ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! ¡Gracias y cariño! ¡Para Dori! ¡Dori Rosela!